Tu plan, información en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20755 Silencio, siguen guardando los consejeros del IEPC sobre el monto del bono postelectoral que se otorgarán Ahora trascendió que será de 100 mil pesos, lo equivalente a casi un mes de dieta Y al INE serán denunciados los consejeros del IEPC por el bono Anunció el foro permanente de promoción y defensa de los derechos humanos, su actitud es cínica, evaluó Polémica, generaron las declaraciones del síndico de Hacienda Electo de Jonuta, Francisco Antonio Filigrana Que confirmó que su esposa, Analilia Díaz, le dejará la presidencia municipal una vez que tome la protesta de ley Que es falso, que la dirigencia estatal del PRD no realizó acuerdos con Tito Filigrana Para que él asuma la presidencia municipal que ganó su esposa, dijo Candelario Pérez El clímax de la desvergüenza de los políticos tabasqueños es que Tito Filigrana asuma la alcaldía de Jonuta Criticó el excandidato al gobierno, Gerardo Priego Más recortes en la nómina de Macuspana, el alcalde Víctor González ventiló que a finales de su administración Podrían ser despedidos más de 100 trabajadores para poder cerrar bien el año Por cierto, una denuncia penal contra el presidente de la Asociación Civil México Despierta Interpuso al presidente municipal de Macuspana por atropellos contra el ayuntamiento La Cernapan desconoce el avance de las obras comprometidas por Pemex con pobladores de Calpa y Nacajuca Reconoció titular Claudia Centeno, luego que estos acusaran que el avance no supera el 10% Una invasión de terreno en el fraccionamiento Las Rosas por más de 100 familias Denunció la delegación municipal Advirtieron que si las autoridades no hacen algo, podrían desencadenarse conflictos sociales 7,2 y 18 millones de pesos destinará el gobierno estatal a la adquisición de más de 100 vehículos y motocicletas Que distribuirá entre las diversas dependencias, señaló la Secretaría de Administración Un juicio de amparo contra el secretario de Finanzación Se diputados locales ante un juzgado federal interpusieron los proveedores Ventiló la asociación Probetap Por tercer domingo consecutivo, un grupo de ciudadanos marchó a la Quinta Grijalva para exigir paz Aunque el número no superó, las 50 personas advirtieron que seguirán con su demanda Siguen los problemas en la policía bancaria de la Secretaría de Seguridad Pública Elementos denunciaron que desde hace nueve meses no les pagan Será hasta el próximo año cuando los magistrados definan si es ratificado o no como presidente del Tribunal Superior de Justicia Por un plazo de cinco años, puntualizó Jorge Priego Solís Un incendio que afectó parte del edificio de la aseguradora Cualita se registró la mañana de ayer Luego de media hora, los bomberos sofocaron el siniestro 7,3 ante los problemas de inundación que sufre Tabasco Ya no pueden construirse viviendas en forma horizontal, sino vertical Manifestó la SOTO Al concluir la jornada electoral y con un cómputo de votos a cuenta gotas Los dirigentes de partidos, en especial del PRI y PBM Se han adjudicado las ciudades más importantes de Chiapas El verde levantó la mano a su candidato en la capital de ese estado, Tuxtla Gutiérrez Además el PBM aventajaría en la elección para el Congreso de Chiapas El aumento del precio de los alimentos y el impacto de la crisis de 2008 Hicieron que el Coneval determine desde ahora que la pobreza en México tendería a aumentar este año La Iglesia Católica criticó el actuar de la Secretaría de Gobernación Pues destacó que hechos como la vergonzosa fuga del Chapo Guzmán Muestran la ineficacia de la dependencia en sus acciones de seguridad pública Y la efectividad del sistema de inteligencia Una tormenta de verano dejó lluvias, truenos y relámpagos en el centro y sur de California En Estados Unidos provocando el cierre de playas, inundaciones y problemas eléctricos Que dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad 7 con 4 y los bancos de Grecia abrieron hoy después de 3 semanas de cierre Estos son los deportes Tras un empate a un gol en 120 minutos Panamá derrotó 6 o 5 de Trinidad de Tobago en penales Se avanzó a las semifinales, México venció a Costa Rica un gol por cero El tri femenil venció a Trinidad de Tobago y se metió a las semifinales Pero en los Juegos Panamericanos Marco Estrada lanzó 8 entradas en blanco en la victoria de Toronto 4 por 0 sobre Tampa Bay En otros frentes los Yankees ganaron 2 a 1 a los marineros de Seattle Gigantes de San Francisco También 2 a 1 a los Diamondbacks de Arizona Indios de Cleveland, 5 a 3 a Rojos de Cincinnati Orioles de Baltimore Aplazaron 9 a 3 a los Tigres de Detroit En la Liga Mexicana de Béisbol se canceló el juego entre Olmecas de Tabasco y Tijuana por lluvia Veracruz derrotó a Los Diablos 7 carreras a 5 Quintana Roo 5 a 0 Tamaulipas Saltillo 2 a 1 Oaxaca Puebla cayó en Tahuascalientes 6 carreras a 3 Monterrey 5 a 3 a Yucatán Ciudad del Carmen 2 a 0 Monclova y Campeche derrotó a Laguna 2 carreras a 1 Canadá derrotó a Estados Unidos y repitió el oro en Béisbol en los Juegos Panamericanos Carlos Navarro, Oro e Itzel Manjarez Plata en el Taekwondo Panamericano Julio César Chávez venció por decisión a Marco Reyes en El Paso, Texas Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México